Ah, ya estaba diciendo los radiadores Que lubricante El tema de refinería Que añadirlo, si Por culo, ya esta Me da igual perder esos materiales porque los puedo formar fácil Es que no necesito No... No importa Estos dos Ya esta Ya esta Repara todo ¿Cómo que hace espacio? ¡Repara todo! ¿Espacio de qué? Reparado, vale, que tenía el arma equipada Ya esta el tiro y no tengo reparado A todo esto Tenía el tema del drone, a ver si puedo mejorarlo Ya te he dicho A ver Modificar Aquí esta nivel 8 ya ¿Sube el sol o qué? El que? El... A ver por favor no se mueva wey ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? El tema del drone Si ¿Puede solo? Parece si porque... Que yo sepa yo lo compro por... Los que se tienen era nivel... Nivel a nivel 2 Ah... ¿Eso? ¿Eso que nos llevamos? Ah, eso sí, eso sí Lo que se puede hacer Entonces... Te lo que se hace les voy a mirar en... Todas las emociones... Que tengo que hacer los planos... De estos para... Poder mejorar las... Las armas... Má, 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 tú, mío. El tema de la escama raro. ¿Cuánto de la armadura es barzada que se usa para hablar maduras? No, 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 no. ¿Como se puede hacer algo con ella? Es con lo que hemos hecho el chaleco. Es que yo ya lo he dicho. Como yo no lo he hecho pues... Tengo un chaleco que es lo peor, pero no hay nada que molesta. Tienes toda la pinta de que lo hiciste, pero muerto de sueño o en automático. Más que nada porque... Es que no tienes otra forma de obtener un chaleco. No me traes ni un pelo macho. Si no tengo más vendas por aquí, porque me he gastado lo que hubiese un cojones de tres cuantos rotos. Esto es exactamente lo que necesito. Vamos a encontrar un mapa. Yo tengo un mapa del tercero también. No he podido descubrir del tercero. No sé que lo tengo. Es malo. ... Tengo que habrá que hacer con cuantos rotos. Sí, aquí va bien. Es que…? Sí, aquí vamos a hacer con美國. Estoy viendo en Montagne de gobierno por un pozo de destino deص�產. NiñosWA!! Estoy viendo en Montagne de R. Voy a sacar los accesorios de la Miegan. Ahora voy a la casa. Con toda la malaquita que he conseguido digo yo que algo habré hecho. ¿Cómo se consigue pericia? ¿Cómo se consigue pericia? Tiene que haber alguna forma de conseguir pericia. Debería. Sí, yo no sé. Ves aeronáutica, pues no vale. Con una hora, por ejemplo. Mamá, mamá, estoy bien. Sals de la Cuba. No vale para el... Ya podes el a volar o no podes el a volar? Pues podes el a volar, pero el pelo sí, wey. A lo mejor el pelo solo se hace una bomba. No, wey. ¿Eh? A lo mejor el pelo solo se hace de una bomba. No, wey. Ah, wey. Ah, wey. O, 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 o sí. Claro, wey, te estoy diciendo. Ah, no, es porque me faltan fibras de lino. Ah. A ver. No, no, no es fibras de lino lo que me faltan. Tendones animales. Y fibras de lino. Y fibras también, sí. Vaya, wey. Vale, pues... Eh... Planicie... 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 Y... Planicie. Pues vamos a la planicie otra vez. A cazar... Y a pillar plantitas. Troca. A gestionar vivienda. Mejor a nivel 6. ¿Qué necesito? Necesito. Cuero común, franela de lino, aleación de cobre y tabla de madera terciada. El cuero común... Yo no necesito... Oh, no, vea. Tu puta madre, pero como alguien puede poner el cuero común a 980 de euro. Solo uno. Eh, yo por... ¿Por qué te crees que lo estoy farmeando en vez de comprarlo? A ver. El franela de lino puedo... Vamos a ver a ver si puedo hacer las cosas. Franela... Hacele una fotillo. Que al final no me acuerdo. Si... Yo por eso me ha tocado volverla en verdad. Porque él no me ha acuerdao. A ver, a ver. Quiero matar todo bicho que respire y todavía no parezca un zombi. Y... Toda planta que vea también a acabar con ella. No hay tono mineral de cobre... Y lino. Y fibras de lino. Y fibras de lino. Cuero, güera. Te sigo. No, güera. No, güera. Buscarte una zona, tú, güera. Alba, no, güera. Te sigo por... ¿De qué habláis? Pues es que nos está tocando farmear. ¿Qué coño se ha habido? Ah, seguida esta mujer. Ah, por él la jefa. ¿Las misiones entonces las hacemos después de que termine de farmear? Pues a poder ser. Por si acaso, más que nada. Vale, vale. Por si no toca... Por si necesitamos un dog que pueda curar a la distancia, pues... Ahí me desapareció un lobo. ¿Me desapareció un lobo? Sí, güey. ¿Estás en el sequoia o dónde coño estás? No, no, no. Que no tienes que ir al sequoia. Que para farmear todo esto es en otro sitio. Ah, coño. Policia centrales, joder. Tienes... Tienes... Bueno, pues... Es lo que dije. Lo que mola de... De este juego es que te obliga a moverte. Ah, pero eso sí es verdad. O te obligas moverte o te obligas a ser rico. Uno, dos. Y si eres rico, pues... Si no, ves, si... Pero eso es como lo de Darrell. Para ser rico es que tienes que moverte. Claro, pero eso es como lo de Darrell. Que arrobas, claro. O trabajas o... O eres rico. Y no tienes que trabajar. Así de simple. Vale. Ahora también tengo que decir... Me divierte bastante... Bastante más esto. A ver si. Vale, a ver. Decir... Vaya, me toca irme a... No sé dónde. Que es un mapa que... Todavía no he visitado. Porque... Son las plenicias, la verdad. No, la verdad que es muy... No lo he visto más. Lo he visto fresno y cobre. Solo un mineral de cobre. Pero que hijo de... Me toca la malaquita. Ahora mismo no me interesa el todo. No, la verdad. Un destirpador. Lino que me toca. Si me das semillas no podre plantarlas en... No, es un material... Si más. Joder, ya me podrías dejar plantar también, ¿eh? Claro, pero entonces por lo que tienes que farmar aquí no vendrías, wey. Porque literalmente solo tienes que venir aquí para farmar eso. No, 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 no. Oye, yo no entiendo una cosa. En las compañías de telefonía, ¿no les sale el número que lleva todo, tío? Eh, ¿a qué te refieres? Ah, me voy a pensar con ellos. Pues hombre, alguien me está trabajando. Coge y me dice, ¿eh? ¿Eres tú el que lleva la línea? Eh, ¿eh? Ojalá llevas yo la línea. Me hace un plan de mamá, o sea, vosotros no tenéis algo ahí en la puta PDF de miedo o lo que sea. ¿Quién es el fucking jefe, tío? Sí, ¿eh? Absurdo, tío. Vale, que si no son de la compañía, no son de los hijos de puta, pero si son de la compañía... Ah, sí. Están haciendo su trabajo, tío, pero... Sí. ¡Yo tengo una vacuna, tío! La puedes hacer en cualquier sitio, creo. Sí, pero mira que tiene una vacuna. Pero ¿sabes lo bueno que tiene el chaleco ahora? Tío, antes me voy a hacer una. ¿Qué? Que no te hacen menos daño. Sí, no, que hay veces que no te hacen daño directamente. Yo también. Ah, sí, con las vidas de los retales se hace el vendaje sencillo. Y al quitar primero los auxilios... Claro, me cuesta preso un pulmón hacer el quitar primero los auxilios, claro. Voy a hacer el vendaje. Hola. Hola. ¿Sabéis? He conocido... Bueno, desde hace tiempo llevo conociéndola, pero... Ahora ya sí que si lo opino así... Eh... La comunidad menos tóxica... Que puede haber... Eh... De pura gente de la templa. ¿Cuál? Eh... Es de un canal que se llama PanchaSki. ¿No? Bueno... Y tienen un canal de rol que es la taberna literaria. Literalmente nunca hay peleas... Ni... ¿Sabes lo que te digo? Qué guapo el tío de... Y los chilenos son magismos. No, no todos, eh. Es igual que los latinos. Hay algunos latinos que sí y otros que son unos hijos de puta. Al igual que los españoles. Bueno... Los españoles somos más todos hijos de puta que buenos. Sí. O sea, hay más malos que buenos. La verdad. En Latinoamérica... Creo que es mitad y mitad. Y a veces... El ser buena gente predomina. ¿Por qué? Porque... Ya han vivido una vida de mierda como para tener que vivir, ¿no? No, no, no. No, no. Es lo de ganfugada. Mola un huevo, eh. Sí, es... Es el modo ganfugada. El mafia. Literalmente. Mola un huevo, tío. A mí lo que se me habla en huevos es que cada vez que subas de nivel te dan un plano para un mueble. ¿Para un qué? Para un mueble. Para cualquier cosa, tío. ¿Ah? El chatarrero es el que te da lo de fuerza de rodadura. Lo de mendigar. Pero a mí lo que me... Me está tal es el especialista de armas de fuego. ¿Quién coño es, tío? Pues seguramente algo que se desbloqueará en bastantes niveles. Qué puto la noche. O un tutorial que estará por ahí perdido y no hemos hecho ninguno. Eso seguro. Porque yo en misiones es el que tengo misiones. Tengo la misión principal que es el encuentro de Philip, el tutorial, la armadura militar, tutorial, eliminador de élite... Tener en cuenta, ¿vale? De que si no vais haciendo las principales, no encontráis lo de los roles. Eso es verdad. Consigo una caja de seguridad confidencial. ¿Yo por qué te crees que cada dos por tres, cada vez que estoy solo, me pongo a hacer principales? Porque las principales al final es quien te va a llevar a los chatarreros, por ejemplo. Que esa es una misión principal. ¿Me puedes marcar donde tengo que ir? Gracias. También yo muchas veces cuando veo a los refugios y tal... Hay como la gente que necesita ayuda y tal, yo siempre acepto todo y ya, como se queda guardado, yo lo voy haciendo. Depende del día. Hay veces que lo hago, hay veces que se me olvida y no lo hago. Yo a veces que lo veo y digo, es que ya me voy a ir, me han apreciado lo de uno, eh. Pero esas al final son secundarias. Si, pero que a lo mejor también te va bien. Si, a ver, si... todo te da algo. Todo, literalmente, todo te da algo. No hay nada que no te den nada. Si, el retraso mental y en mi casa me pegan. ¿Qué has hecho ya? ¿Qué has hecho ya? El primer paso es admitirlo. ¿Qué has hecho ya? Que tú te acuerdas que tú le diste a lo de... ...el armadura que ya eres nivel 4 y 10, ¿no? Si. Por eso le he dado que no. Sin querer. Y ahora mismo no puedo hacer nada. Hasta que suba a nivel 4. Y yo, en plan, me voy a seguir la vivienda al 6. Dale, güey. En plan, güey, voy a subir la vivienda al 6. Como que al 4, güey. Es la bloma. Es la bloma. Es la bloma, güey. No mames, güey. Ahora que tengo cáncer, güey. No sé. Me fijo que voy a los míos. Que no necesito nada. Pero bueno, es lo que toca. ¡Quédate, gata! ¿Qué suena? ¿Qué? Suena un pop, 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 pop. Ah, sí, es que tengo el balón en el micrófono. Y cada vez que me muevo, hace pop, pop, pop. Vale. ¿Quién me está mandando mensajes encriptados, güey? No, no, no. ¿A quién tienes ese pues, Vlad? Es Eloy, diciendo que te ama. Exacto. Ah. Escúchame. Llevo 10 minutos farmeando carnes y semillas. Ya, ¿no? y hasta no quiero decir creo que el formado de más y por lo mismo yo la verdad es que no entiendo por qué lo dice que no le gusta mi casa a ver tengo mi cuadrado útil tengo una máquina de bebidas para para la gente que entre en el que nada de vida se lo puede salir al agua pero por otro lado porque hay que echarle agua y luego está la esquina izquierda que la esquina del almacenamiento que es donde tengo más esa esquina no da bien pues es un sitio donde tengo amontonado un montón de cosas con el almacenamiento apunta 13 17 23 no sé qué has dicho 13 17 23 23 vale ahí lo tienes apuntado como sea de fibra de lino de la pradera estoy jodido porque no tengo tantas tutorial eliminador de élite vale puedo hacerlo va pero de coña pero de coñísima vamos